Compadre Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo de amigos yo les canto Salabagar al amor que me ha traicionado Vamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a pasear para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo de amigos yo les canto Salabagar al amor que me ha traicionado El sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a pasear para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con un grupo de amigos yo les canto Salabagar al amor que me ha traicionado Voy a pasear para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo de amigos yo les canto Salabagar al amor que me ha traicionado Voy a pasear para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con un grupo de amigos yo les canto Salabagar al amor que me ha traicionado Salabagar al amor que me ha traicionado